Un desierto sonrío en presencia de vida lejos Y una paz increíble que gobierna mi corazón Bienvenidos a este nuevo programa de alabanza y adoración Donde la presencia de Dios es palpable Este es el motivo que hay en esta noche Como siempre les saluda su hermano Rubén y su hermano Oscar Que en esta noche queremos realizar este programa Para que la gloria de Dios se manifieste en sus casas, en sus vidas, en sus corazones Tenemos hoy la dicha de contar con nuestro hermano Ismael de Bilbao Un joven bendecido Y que cuando él canta Algo sucede Y saben que es Que la presencia de Dios se manifiesta Por eso Levanten su altar Preparen la leña Prepara tu corazón Dios va a enviar su fuego Cierra tus ojos Y comienza a adorar en esta noche conmigo ¡Gracias! 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 Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Una paz increíble que gobierna mi corazón Un sustento que lo merecemos solo por su amor ¡Gracias! Y una luz que iluminan tiniebla alumbrarán mi Dios Un desierto sombrío en presencia de mi Redentor Y una paz increíble que gobierna mi corazón ¡Gracias! Y un sustento que lo merecemos solo por su amor Y una luz que iluminan tiniebla alumbrarán mi Dios Sigue siendo el Rey En tormentas o en primavera Y aunque la luna a veces no esté llena Él no defrauda sigue siendo el Rey Sigue siendo el Rey Aunque en tu boca siga habiendo quejas Y aunque hay preguntas y no haya respuesta Él sigue siendo el Rey Sigue siendo el Rey En el trono o en el madero Sigue siendo el Rey Como Cordero o como Rabí Él sigue siendo el Rey Con dos coronas que son diferentes Sigue siendo el Rey El esperado nacido en pesebre Él es el Rey de siempre Y Él nunca te defrauda Siempre ha sido el Rey El Consejero fiel Desde aquel pesebre Desde aquel pesebre El niño ya reinaba Siempre ha sido el Rey Desde aquel pesebre Desde aquel pesebre Desde aquel pesebre El niño ya reinaba Siempre ha sido el Rey Desde aquel pesebre El consejero fiel Desde el Kun Bendiciones para todos, soy nuestro hermano Ismael Gavarra de aquí de la zona de Vivao. Y nada, dar gracias a mi primo Rubén y a mi amigo Oscar por haberme invitado a este programa de bendición. Amén. Y poder compartir esta alabanza que el Señor me regalaba y espero que el Señor les haya bendecido y les haya hecho bien a cada hogar y a cada casa. Bendiciones para todos y que Dios les bendiga mucho. Qué bendición nuestro hermano. Nos ha hecho mucho bien con esta alabanza. Pero este programa no se queda aquí. Queremos hoy enviarte un mensaje del cielo para tu vida. Y hoy contamos con nuestro hermano Josué Escudero. Así que hoy prepara tu corazón. Como Lidia, que el Espíritu Santo abrió su corazón para que escuchara su palabra. Hoy Dios te va a hablar. Gloria al nombre de Jesús. Una bendición poder estar aquí en la presencia del Señor, en medio de estos estudios y por medio de este medio que podemos ministrar la palabra del Señor. Sabemos que hoy es un día especial donde Dios va a tocar vuestras vidas de una forma maravillosa. Le doy gracias a Dios, también gracias a mi hermano Rubén, siervo del Señor, y a mi hermano Oscar también que le acompaña. De darme el honor y el privilegio de poder dirigirme a la audiencia que nos está escuchando en esta tarde y mostrarles que Dios sigue siendo fiel. Y que Dios siempre está con nosotros. Sé, sin ninguna duda, que no hay ni una sola persona de la que me está escuchando que no necesite a Dios en este día. Sé que necesitas a Dios de una manera urgente. Y tengo en esta tarde un devocional para ti. Un devocional que va a llegar a tu corazón. Porque creo que no hay nada mejor que la experiencia vivida. Cuando uno vive en su propia carne, en su propia vida, la experiencia de la necesidad de Dios. En este tiempo, no se puede vivir sin Dios. Es imposible vivir sin Dios. Podrás existir, pero no vivir. Cuando uno vive sin Dios, vive vacío. Vive superficial. Pero cuando uno siente a Dios en su interior, es el hombre y la mujer más rico de la tierra. En este tiempo, necesitamos una generación que esté desesperada y que esté anhelante no de cargos, no de posiciones, no de actividades, sino de la presencia de Dios en el interior. La Biblia dice El que cree en mí De su interior correrán ríos de agua de vida. Y hoy, más que nunca, el hogar más rico, la casa más bendecida, la familia más completa, no es la que tiene mucho dinero. No es la que tiene los mejores lujos, los mejores manteles, las mejores mesas. La casa más bendecida, el hogar más completo, es el que tiene a Dios en su casa. El que sabe honrar a la presencia de Dios. El que cada día levanta un altar en su casa y cuando se levanta dobla sus rodillas y le dice a Dios Aquí está mi vida delante de ti. Y tus hijos te imitan y tu mujer también empieza a alabar al Señor y tu casa es la casa más bendecida. Necesitamos una generación, una generación que esté desesperada por la presencia de Dios. Quiero leerles un pasaje bíblico, Salmos, capítulo 63. Es un salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y el hombre conforme el corazón de Dios exclama Dios, Dios mío eres tú. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando me acuerde de ti en las vigilias de la noche porque tú has sido mi socorro y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Dice, está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido. El hombre conforme el corazón de Dios esclava y dice Dios mío cual tierra seca estenuada y sedienta así mi alma te anhela. David se define como una tierra totalmente estenuada seca y sedienta por la falta del agua. No sé si ustedes han visto tierras que están tan extremadamente secas que se agrietan se abren debido a la tremenda sequedad a la falta del agua. Así es como David se siente como una tierra que se seca como una tierra estenuada sedienta por las aguas. Creo que todos deberíamos orar con la misma vehemencia con la misma desesperación y con la misma inquietud por la presencia de Dios. Saben Dios dentro de los atributos que él tiene atributos comunicables e incomunicables hay un atributo que depende de su asiedad solamente el ser de Dios lo posee y es la omnipresencia o sea Dios está en todo lugar en todo momento y en cualquier circunstancia. El salmista dice si subiere a los cielos allí estarás tú y si en el Seol estuviese mi estrado aún ahí me asirá tu diestra. Está diciendo el salmista no hay lugar donde pueda esconderme de ti. Pero una cosa es la omnipresencia y otra cosa es la manifestación de su presencia. cuando Dios toma el lugar cuando de repente la piel se eriza las lágrimas empiezan a brotar el tiempo se eterniza y no sabes cómo pero no quieres que acabe a eso lo llamo yo la presencia de Dios latente la presencia de Dios en tu interior el Espíritu Santo ministrando tu corazón sabes que cuando Dios te ministra es porque se agrada de ti es una caricia de Dios cuando sientes su presencia es un beso de Dios oh gloria al nombre de Cristo oh queridos hermanos Dios no es un Dios de una hora de culto Dios es un Dios de toda una vida mientras trabajas mientras vives mientras caminas mientras respiras debes de vivir lleno de la presencia de Dios la Biblia dice no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios y voy a decirte algo los demonios no tiemblan ante títulos no tiemblan ante cargos ni ante nombres pero si tiemblan ante aquellos que doblan sus rodillas si tiemblan ante aquellos que viven derramando lágrimas y ofreciendo un altar cada día delante de Dios estos son los que ganan el corazón de Dios la presencia de Dios no está no está solamente para los ministros no está reservada para ministros solamente la presencia de Dios es para aquella persona que quiera ganar el corazón de Dios por medio de las lágrimas por medio de la entrega y por medio del quebranto y la oración la presencia de Dios te calibra con el corazón de Dios la presencia de Dios te da autoridad la presencia de Dios te hermosea la presencia de Dios te hace ver cosas que otros no pueden ver te hace oír cosas que otros no pueden oír te hacen percibir cosas que otros no perciben la Biblia dice cosa que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombres es la que Dios ha preparado para aquellos que le buscan hoy más que nunca necesitamos a gente que esté desesperada por la presencia de Dios hoy quiero inquietarte quiero desesperarte parate no sigas adelante si no sientes su presencia si has deshonrado la presencia de Dios es el momento de que la vuelvas a honrar doblando tus rodillas y creando en tu casa un ambiente de oración no permitas que tus hijos oigan música mundana no permitas que en tu casa se vean cosas que no se tienen que ver no permitas que en tu casa entre nada que a Dios no le agrada séllalo solamente dile solamente quiero tu presencia haz como Obecedón que abrió su casa cuando todos las demás cerraban las puertas por el miedo al tener el arca de Jehová pero hubo un hombre y una casa un hogar que dijo yo quiero honrar la presencia abrió su casa y el arca la presencia de Dios entró en la casa de Obecedón y la casa fue bendecida deja deja en esta tarde abre la puerta de tu casa y dile a Dios que entre y que gobierne tu interior necesitamos a Dios dentro aleluya saben Salomón el gran rey Salomón edificó un templo extraordinario majestuoso lo edificó durante siete años y medio con oro de fir con madera de cedro los mejores especialistas en construcción las mejores cortinas los mejores embaldosados siete años y medio edificando pero después de siete años y medio edificando cuando ha culminado la obra el medio de los aplausos y de los elogios Salomón empieza a llorar y la gente dice ¿por qué lloras? ¿acaso no te gusta el oro en las cortinas o el embaldosado? y Salomón dijo entre otras palabras no es que nos hemos preocupado siete años y medio por el oro por el templo por el embaldosado y no nos hemos preocupado si la presencia de Dios mora dentro en otras palabras Salomón estaba diciendo prefiero el desierto los escorpiones y las serpientes pero con su presencia antes que este templo extraordinario con su ausencia dice no subiré sobre el lecho de mi estrado ni daré a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacó hermanos hoy tenemos los mejores predicadores tenemos los mejores coros tenemos los templos mejor preparados pero pregunto ¿dónde está la presencia de Dios? ¿dónde está el poder? ¿dónde está las lágrimas? ¿dónde está el arrepentimiento? volvamos a traer la presencia de Dios aleluya volvamos a conquistar el corazón de Dios una vez Ruth fue en la noche a la casa de y le dijo Ruth la dijo a Ruth hija mía bendita de Jehová he dejado he dejado trigo para que te mantengas pero Ruth dijo no he venido no he venido a por el trigo he venido a ganar el corazón del Redentor te invito en este día a que no te conformes con las actividades con los cultos con las ceremonias con los grandes predicadores hoy te invito a que ganes el corazón de Dios buscando a Dios desesperadamente hice cantar de los cantares capítulo 4 yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que me llama ábreme hermana mía paloma mía perfecta mía amiga mía porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos están de las gotas de la noche me he desnudado de mi ropa como me he de vestir he lavado mis pies como los he de ensuciar mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre el cerrojo del amanecillo abría a mi amado pero mi amado ya no estaba y tras su hablar salió mi alma lo busqué y no lo hallé lo llamé y no me respondió me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron y me quitaron el manto de encima los guardas de los muros pero yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén que si le halláis le hagáis saber que estoy enferma que estoy enferma de amor por él hay una llamada de Dios esta tarde hay una llamada de Dios está llamando Dios a tu puerta está llamando Dios a tu corazón ábreme te dice el Señor ábreme no es el momento de tenerle detrás de la puerta es el momento de abrir la puerta y decirle a Dios te necesito más que nunca entra y conquista mi corazón que Dios os bendiga y espero que este devocional haya llenado vuestros corazones buscar a Dios mientras pueda ser hallado te amamos te amamos Dios mío estamos aquí Señor humillados delante de ti reconociendo nuestra gran necesidad de tu espíritu venimos a presentarte en nuestras rogativas a presentarte a tu pueblo delante de ti tu palabra dice que si se humillare hoy tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado si orare y buscare en tu rostro tu abrirías las ventanas de los cielos perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra es por eso que imploramos y rogamos a favor de todos los enfermos de todos aquellos que están hospitalizados Dios mío de todos los que están en uvis en ufis para que tú los bendiga Señor envía tu palabra tócalos tócalos tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos ruego ruego por aquellos Señor que están en soledad y que se encuentran entre la turbación de la noche para que tú estés con ellos Señor los confortes sane su corazón quebrantado los bendigas con salud quiero rogar por las familias que tienen a sus familiares en el hospital y que las noticias Señor a veces no son favorables para que tú Señor consueles alientes fortalezcas levantes Señor tu palabra dice yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin y nos aferramos a esta promesa sabiendo que es firme de aquel que nos ha prometido y que ha jurado por sí mismo y lo cual es imposible que el vienta y ahora rogarte también Señor por todos los médicos enfermeros enfermeros por todos aquellos que están trabajando en hospitales para que tú les bendigas para que tú les des fuerzas gracias por ellos Señor fortalece sus familias fortalece sus cuerpos llénalos de tu presencia gracias porque enviamos un mensaje al cielo que va a ser respondido pues sabemos que tú siempre escuchas aleluya y tu palabra dice que si nos pusiéramos de acuerdo todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús nos será concedido por eso ruego por ello Señor y por amor a Cristo nuestro Señor por amor a tu Hijo amado te ruego que lo sanes en el nombre de Cristo Amén Amén y Amén y adoramos Señor Amén 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 A todos.